Aunque vengan por retas y luchas, en mi barca ahí estaré. Aunque vengan por retas contrarias, en mi barquilla ahí estaré. No te mueres, porque siempre estás conmigo. Y analizas de la respuesta pasa, porque él es mi amigo. Aunque vengan por retas y luchas, en mi barca ahí estaré. Aunque vengan por retas contrarias, en mi barquilla ahí estaré. No te mueres, porque siempre estás conmigo. Y al instante la respuesta pasa, porque él es mi amigo. ¡Gloria a Dios! Así es, aunque vengan por retas contrarias, en mi barca ahí estaré. Él siempre está con nosotros, en mi barca ahí estaré. Por cual grande sea la situación, para Dios no es nada imposible. Amén. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. Y aunque vengan por retas contrarias, en mi barca ahí estaré. Me quedan por retas contrarias, en mi barca ahí estaré. Y aunque vengan por retas contrarias, en mi barca ahí estaré. confiaré en Cristo, mi vida está confiando en Él. No te veas, Señor, y a las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar contigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré, aunque vengan tormentas contigo, en mi barquilla ahí estaré. No te veré, porque siempre estás contigo. Y al instante la cabeza pasa, porque Él es mi amigo, Jesús. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré. Aunque vengan tormentas contigo, en mi barca ahí estaré. No te veré, porque siempre estás contigo. Y al instante la cabeza pasa, porque Él es mi amigo. recogiendo, en mi barca ahí estaré.